Hola amigos de Youtube, soy Hoche01 y bienvenidos a otro vídeo más de Hoche01. En este caso, como hacía mucho tiempo que no hacía gameplays de PC, de juegos Flash más bien, pues nada, os vengo a recomendar este juego que es bastante divertido, se llama Clip en App 2 y consiste en enfrentarnos contra unas frutas o contra varios bichos que los tenemos que coger, simplemente tenemos que pasar el ratón y hacer clic sobre ellos y el desafío está en que primero empiezas con una fruta, luego con dos y luego con tres y bueno, se van multiplicando y aparte de que hay ciertas frutas que se van cambiando de color, tienes que hacerlas coincidir o tienes que darle doble clic para matarlas o explotarlas y a su vez pues cada una de ellas te va a dar una llave para acceder a una puerta y pasar al siguiente nivel hasta encontrarte con el malo final. Y bueno, la verdad es que está bastante divertido, de hecho pues lo vamos a ver ahora, espero que os guste. Ya me contaréis, como siempre, en la descripción del vídeo os voy a dejar toda la información y link del juego para que podáis jugar. Y nos vemos ahora. ¡Gracias! 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 Bueno, como habéis podido comprobar, la verdad es que la segunda parte es bastante complicada, porque por el tiempo, a mí la verdad es que no me da mucho tiempo, pero como podéis ver es bastante divertido y adictivo. Así que espero que disfrutéis de este vídeo, que jugáis mucho y ya sabéis, like, comentarios, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!